Bienvenido a la transmisión, orcos Orquis, yo mero Si es que apro... TTC, 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 TTC Ya que nada El polo ya llegó, el polo Fox ¿Qué onda polo? Ya llegó el polo Fox ¿Dónde está? Ahora como que andan muy serios, ¿no? ¿Qué tienen? No sé No sé, la neta Es que el chui tiene seguidillo, güey Tiene que concentrarse para... Me enfermo y una pastilla me da sueño Ay, 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 ay Neta Pues que, ¿un pastilla de qué o qué hecho? Pues el antibiótico Ay, güey, antibiótico, ¿te dieron? Sí Chale, uno pues todo, sí que estuvo violento el asunto Violento el asunto Jajajajajajajajajajaja ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está castigado? ¿Está regañado? ¿Por qué no? No, pues se fue al baño eso Se con este Ah, también Polo, Polo, ¿qué onda? Che, el Polo te manda un saludo, che ¿Qué onda, Polo? Y dice que lo tengo trabajando como negro ¿Qué onda que no te hagas? Si lo leí Si lo leí, pues ya le faltan 20 Si, si, yo creo que si Hijo, le tomé mucha agua, ya no se me antoja la manzana La voy a dejar por mañana ¿Qué onda? De igualitas Fair show No manches, ya casi terminamos y tú en el baño Ahí están jugando Si, güey Haría drama diciendo Nah, pues ya me voy Pero nada más Tengo mucha fogga de hacer drama Ya, más, es demasiado drama ¿Alguien está haciendo directo? Si ¿Quién? ¿Quién es yo? Puyumero Leo Ah, ya Que como que escuché la voz de Che ¿Pues está el Che? No, pero o sea que él dijo yo Ah, chinga Leo No me sale Sí, güey Ya terminaste de ligar, Leo Sí, claro Nos fuimos porque hacíamos mal tercio Ya sé, ya le dije Sí, ¿qué pasó? Ah, llegó una chava del gabacho Buena amiga de Leo Y se pusieron acá a ligar Y yo no vamos a ir Sí Ni al caso, güey Ya está, sí Pregunté ¿Pueden hablar inglés? Sí, sí Sí, ya está No, no Ah, órale Chilo Y como nosotros no hablamos inglés Dije el Che Y nada Como que yo Siento que están ligando Vámonos Sí, no Hagamos mal tercio Ya nos salimos Te pasan de lanza Sí Ay, ¿todos estabas diciendo eso? Ya ves ¿Verdad que sí, Che? ¿Estuvo bien lo que hicimos? Sí Ya ves Está bueno Pues está bueno ¿Cuándo están jugando? No No, era broma El César llegó Se la creyó Pues me estás esperando Pues cómo Tú eres el líder Pues sí Ah, chica Este es ahí Este es el César Que ya saquen las tlachelas O las caguamas Uh, caguamas, eh Ya tiene mucho que no tomo Mmm, la mínima Consejos Pero sí se andan antojando Eh, sí Sáquenlas No, yo no tomo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama tu amiga, Leo? Carnipipetc Pero si lo lees corrido Se lee carne y pitch Y los tacos Ya se me antojaron unos tacos Yo ya comí tacos Ahora El Raúl Bueno, y los tacos Oh, Raúl Pues ya Pues yo tengo que ir a comer papanchas Así que Yo ya estoy bien De hecho Casi no me podía mover Bueno, después de comer esas papanchas ¿Las papanchas? Papanchas se llama Papanchas ¿Qué son papanchas? Las papanchas es una Una papa Asada al horno Con mantequilla Ajá Y le ponen carne asada Ahí le ponen Donde está abierto Le ponen carne asada Champiñones Si quieres, ¿no? Cebolla asada Eh Luego le pones Tu aguacate Yo me lo como así ¿No? Con aguacate Con cebolla Cebolla morada Y pues la cebolla La cebolla asada Con Con zanahorias cortidas Y ¿Cómo se llama este vegetal? Rábanos Y una horchata Horchata ¿Cuál es este? Ah Es el que te empuja ¿No? Pero ya no usamos Esa estrategia Ahora es la de Hacer el laberinto Ahí cerca del Del Donde tienen que atacar ellos Sí Lo que Ah, ok Y las alictas vegetarianas No, yo no soy vegetariano Me gustan las verduras No lo voy a negar Pero sí de que ¿Quién sabe? Hay norteños vegetarianos Es como una Incongruencia, ¿no? Cualquier vegetariano Es una incongruencia No, no, no puede haber Norteños vegetarianos Nada más ese día Raro Muy raro Sí No conozco a alguien Fíjate Del norte que sea vegetariano En el 2012 Nos fuimos a dar una vuelta al sur Con la danza Y había reunión internacional De rainbows ¿Qué es esa madre? Tenían De hippies Ah, ok Entonces tenían ahí Sus campamentos Y todo Y todos ahí Con su comida vegetariana ¿Tú eres vegetariano? Si te gusta la carne Sí me gusta Pero Trato de evitarla Un poco La carne ¿Verdad? ¿Verdad? Por Y lo que son por ejemplo Embutidos Y cosas así Como que no No se me dan O sea Jamón Salchita Y todo eso No No es muy lo mío Sí le entro No, pero No Trato de evitarla ¿Quién lo diría? Chuy Ah, ok A ver ¿Cuál será el bueno? Ah De hielo Y que los haga lentos Entonces Es eso Las barricadas Ah Entonces Osos Grizzly Ah Lentos también Para que todos Se hagan lentos Ajá No me deja poner nada Ah Ponen el centro Aquí ¿Dónde? ¿Dónde salgo? Aquí ¿Dónde estoy yo? Tomo trampas Picos Ajá Ah, ok Porque aquí Van a pasar Aquí Vamos a llenar Andale Todo tipo de trampas Instant vindication I love traps I love traps They summoned the boss Menino Bueno, no No, no Vamos acá abajo Para rajarle leñas Porque vienen de acá Va Si necesitas ayuda Nos dices Ajá A lo mejor Se me va uno que otro No, pero De hecho Se me fue uno No, no, pero Pero ¿Qué pasó? Música Ya me mataron Las chiquitas Acá ¿Quién los viera tan concentrados? ¿Ya ves? 24 a 24 Está bien, está bien A los norteños Que son vegetarianos Los aprende Una torta de helado Pues Será cuestión Pero ya se hacen tortas de helado, ¿no? Allá en la Ciudad de México Allá en la Ciudad de México, sí Aquí hacen tortas De lo que sea Al boleño le ponen Todo Una torta de bolillo Allá en la Ciudad de México También se hacen tortas de helado y acá 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 ingato y y y y y y charles ya terminó buta 14 16 ay wey que hacen esas echan una telaraña que ralentice ay no tengo una peloses y que se hagan lentos que hubo una torta de helado tortas de tortas de orgullo y anulación de hostilidad y estos monjigantes que hacen eh todo eso le sale una campana que les aturde ah ok wey aquí viene uno bien grande es un jefecito ingato no te ayuda acá acá ah 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 de roca y que cuando le peguen los dos roca y yo arqueras y atardimento Raúl, en otras noticias Brook y Misty regresan al anime Pokémon ¿Pero van a regresar al qué? al Zonan Moon o algo así se llama ¿no? el último que sacaron está bien gacho ¿qué cosa? eso es todo ¿sí? sí no, no sé no, no sigo la serie dice el César que yo pensé que Fecho había muerto de parto ¿qué significa muerto de parto? buena pregunta, no sé César, ¿qué significa muerto de parto? que habías dado a luz, ¿no? ah, chingue ah, porque fui al baño no, cuando cuando nos tratamos mucho decimos que bueno, acá decimos que el drenaje nos succionó y pues y ya decimos vamos, te mandó hasta Querétaro ¿verdad? Fercho se fue por el agujero y salí de otro lugar dice Raúl sí está chido que regresen pero quiere que sea Zon Zon y Moon me agüita me agüita sí es que se está muy gacho sí, de plano sí no, no te sabrá decir me voy a salir para que entre che que juegues una no, no, denle, denle que se me está jugando estoy estoy este aquí comentando nada más está sacando cura ya me voy ya te vas Chuy y eso es para que juegues Chuy parece que andas pedo wey es la pastilla no es la que se toma el polo no es la pastilla andas tomando polo o andas fumando o las dos o las dos o las dos o las dos polo es que le hace falta fluidos ay wey a no sé yo ya sabes yo ya le caigo ya está Chuy chale Chuy buenas noches que descanses nos vemos después Chuy descansa entonces déjenme salgo de aquí como que se sale ah el juego si es que estaba en una dije lo que ellos están jugando voy a hacer están haciendo los cofrecitos pues ya los estás haciendo si nada más que me cuesta mucho trabajo hacerlos rápido yo nada más llego a cuatro estrellas pero también hay una forma de hacer otros con los desafíos diarios los semanales ¿no? no diarios haz de cuenta que aplanas triángulo y te vas a donde dice perfil ajá entonces te van a salir ahí unas que dicen misiones que con esas cuando las las hagas te van a dar un cofrecito el chiste es que puedes cambiar una de esas misiones nada más puedes cambiar una pero le recomiendo que cambien la que sea más difícil porque puedes cambiar una porque por un una misión que dice gana dos partidas de sabotaje o sea los que siempre hacemos si ganamos dos les dan cofrecito y eso lo hacen cada día y ganan sus dos de sabotaje y ya tienen cofrecito si si es cierto si ya estoy si le quieren dar bueno y así conseguimos un cofrecito diario mínimo si no ya estaba haciendo las de resistencia ah esas también están chidas la primera si ya la hice a las cinco estrellas ajá hice la del cementerio y la de la sala de banquetes pero nada más a cuatro si a cuatro estrellas nada más si quieren también las echamos para que consigan los cofres si también tú ya las las terminaste en él si todas esas ya las acabé me ayudó el chui dice el polo que ahorita voy por las de segundo nivel que son otros mapas así se ven vinculeras dice el desafío semanal no está muy perro dice el polo que el polo no toma ni toma alcohol ni derivados solo fumo pero no estoy fumando chale no sé qué pensar de eso y fíjate y fíjate que el otro día estábamos en casa de una señora para que la pongamos a secar y ya neto cuando me estaba dando así las hojas completas este me acordé del polo dije no manches el polo sería feliz con esta señora estabas en su casa no en casa de la señora si no en casa del polo a lo mejor es la mamá o una tía no capaz que el polo me la vende en vez de regalarme la me la vende pero si nos regaló un bonchito a cada quien que chida si sirve para muchas cosas hiciste las que te decía ahorita las cinco estrellas si todos los primeros mapas o sea todos esos yo tengo las cinco estrellas pero arriba haz de cuenta que dice como principiante o algo así así arriba de eso de resistencia y hay sí como siete niveles y al segundo nivel se ven ya hay otros mapas que nunca nunca nos han tocado en sabotaje ni nada que se ven bien perros la dame dame no seas gacho es que ando bien seco lo es raúl y que hiciste che no pues ahí las tengo hay que poner este una barricada cara es en donde estábamos donde lo pongo aquí sí no pero más ándale ahí tienen para otra sí no yo tengo para dos atrás atrás de este guardia como aquí así que ajá pero ándale ahí así así y la y la otra acá ahí está listos si tienen para velocidad yo les voy a mandar rápidos para que les mande velocidad yo les mandé del gigante de hielo y que los agarentos no tengo de los de velocidad dice el polo que si solo te dieron las hojas no me dieron la planta entera tómala bueno con con su trajito o no inga su polo no veas la casa de la señora dice el césar que yo tengo una planta que dice el césar que tiene una planta se la vende el polo tiene provisionales para un buen rato dice el polo che rola rola tú solo ocupas las hojas y luego ya sabes dónde vives hay hay güey que salida si no 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 manches qué pelo Me aturdieron y todos me estuvieron madreando Uy, eso estuvo cerca Ea, 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 ea Sigan, siganle, 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 siganle 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Ay, maldito sea Aguante la combia, aguante la combia Ya Dice Raúl Chale, dice el polo Che, te encargo la palta Porque si te mueres, en chinga Por si se muere en chinga Acá no nos entendí Pero bueno Daño de súbditos y de los rápidos A ver Soldados y empuje de ataque primario Soldados pesados Y que se vayan Ah, que se vayan lentos Ah, madres, me caí al agua No te vas a caer, che Es demasiado tarde, güey, ya me caí Voy a hacer para atrás Ya me estoy nadrando Ajá No te vas a caer No te vas a caer No te vas a caer Ahora van a venir de la puerta de aquí Estrella de corredores Yo también los corredores Y que se hagan despacito Y yo los puse que sean despacitos Y aquí que onda Igual los cerramos Van a venir por aquí Hay forma de cambiar al Al guardián No, hasta que se muera Es que este de aquí ya se va a morir Ya cayó Alguien tiene otro ¿Están muy rápido o no? No manches No hay poder No Bueno manches No, no, no manches Entraron los otros dos Ah, no puede ser Malditos desgraciados Nos dieron la vuelta Y nada más nos quedó dos De vida Chau 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 No No ¿Qué nivel eres, Fuercho? 49 ¡Joder! ¡Dile algo! ¿Quieren sacar las 5 estrellas de supervivencia? Sí, sí quieren ¿A alguien le faltan las 5 de los baños? Creo que eso lo hice contigo ¿Las murallas? Creo que a mí me falta ¿No? Ahí donde dice resistencia Yo los baños tengo 4 nada más Dice el polo, Fuercho, que te hace falta una novia Ay, chinga Pinche, este más random que sacan por ahí Ya sé Fuercho, una novia no te cae mal Solo digo Creo que a nadie, ¿no? Sí Entonces en los baños, ¿a quién le falta? A mí me falta una Tengo nada más 4 Va, vamos por las 5 Ahí por cada héroe Les dan un cofre también extra Por ejemplo, tú Leo, si ya tienes con la chava O con el hombre lobo Puedes usar otro Y te dan un cofre Si conseguimos las 5 Tengo con la chava Pero con el lobo no Va, entonces usas al lobo Para que te den uno Y acuérdense de mantener R1 y L1 bien rápido Porque nos cuentan ese tiempo también Ah, bueno Dice Poloche Véndeme los cogollos O manda foto para aumentar de envidias Dice Raúl Si Fercho consigue novia Ya no lo vemos por aquí Me cae De hecho sí Sí Normal, ¿no? Tiene dinero para Para comprarme los juegos Ni nada Pero, a ver Fercho ¿Cuál es tu mujer ideal? O sea, si tuvieras la forma de hacer A una novia ¿Qué le pondrías? ¿Física o...? De todo, de todo De todo De hecho, esto va a sonar bien mamón Pero me fijo mucho en los ojos De la chava No, no el color Sino como la forma Usualmente Me fijo más en las chavas Que los tienen como almendrados La forma de los ojos Del color de piel No soy racista Así como que Cabello largo A ver ustedes Para darme ideas De qué dirían Me imagino que obvio Con sus Este Con sus buenas compañeras Y su ¿Cómo decirlo? Así como va Con unas buenas delanteras Y unas buenas traseras ¿No? Delanteras Si, más delanteras Te traseras Ajá Porque la última que tuve Fue al revés Y ahora quiero experimentar Lo contrario Ya dele Falta uno Vale Tiene lo suyo Obvio Obvio que si tiene De los dos Mejor ¿No? Si, obvio Pero también está chido Que Es que las dos Están buenas O sea A mí No De que Delanteras Y traseras Como que las dos Si las prefiero O sea Que sea Mucha delantera Y poca trasera O al revés Está chido ¿Y ustedes? Yo soy más de traseras Pero ya al momento Ya como que ya no importa Así como que Inge O sea Y tuve Nada más que si tienen algo Así como van Así que aunque no tengan Mucho, mucho Pero si están balanceadas Mejor ¿No? Nah Yo soy lo contrario De Leo Prefiero mejor Las delanteras Pico Unos Mejor Te Los Mejor Los En Los Unos Yo Todos Los Unos Epis bueno pero eso no eso no haría a la mujer perfecta ¿estás de acuerdo o no? o sea ¿qué le faltaría? me gusta que no es que sepan así mucho pero que más o menos tenga con qué platicar o sea que me desafíen también usualmente no he andado con colegas psicólogas porque como que no hay mucha conversación o sea siempre llegamos a lo mismo y todo eso entonces siempre me ha gustado andar con alguien bueno con una chava ajena a mi profesión me gusta me aburre mucho cuando cuando como que nada más me dan el sí y así como que no no me hacen bromas ni nada por el estilo eso sí no me gusta también me gusta que me hagan bromas y todo eso dice el Polo traseras y que el César también traseras Raúl yo me acomodo Polo como que tenga un buena un buen IQ jajaja por lo menos algo decente bueno eso sí porque yo no es que están muy bonitos pero ave maria purísima no tiene nada en la cabeza bien chavos vamos en la tercera Polo jaja lo forma en que lo digo luego me dio re la forma en que lo dije no se está cabrón de encontrar si las hay más que hay que buscarlas es que el problema que tu mujer ideal a veces la encuentras con hijos con marido con acuérdense chale no Ay, güey, no los había visto ¿Qué leo? No sabía que había empezado ya la ronda Sí, es que yo estaba viendo otra cosa y como que Poniendo trampas acá, bien a gusto yo, yo en mi mundo Dale ya Dale ya ¿Ya es la oleada final? Sí No manches, ni siquiera alcancé a poner trampas, chido No, es que lo tenemos que hacer rápido porque nomás tenemos como 8 minutos para hacerlo Soy yo o esto se está poniendo más fácil cada vez Como que ya le agarramos el callo a estas cosas No, es que es de con... Sí Listo Ya No manches Échenme los mejores cinchones De 5 estrellas Eso está buena, che Dice Raúl, ese mapa está bien fácil Bueno, es que ya sabemos qué hacer Por ejemplo, cuando empezamos No, no podíamos Cuando empezamos Uta Sí me acuerdo Andábamos parando cuates Oye, pero aquí ni siquiera jefes le salieron Sí, sí salió Sí salió, pero lo maté Sí, al final Lo maté Se supone que les deberían de dar un cofrecito Dos cofres me dieron A ver, esto te digo Sí, me dieron uno Ahora nos vamos al segundo A las murallas A mi chance ¿Ya lo tienen? No, ese no No, yo nomás he hecho este Ahí está Entonces Si Le hacemos chida Bueno, ustedes Les van a dar dos cofrecitos Ahorita Sale, pa' No Raúl Cuando empezamos a jugar Híjole Sí Andábamos pariendo cuates Gacho, eh No manches Este de las murallas Es el que yo tengo con Con este Con cinco estrellas Pero no me aparece aquí Creo que es otro modo Este es de Su Su Convertencia No, yo estaba jugando A los otros ¿Cómo se llaman? Resistencia Ajá No, están bien difíciles Esos son los que te digo Que tengo con cuatro estrellas Los primeros tres Bueno, el primero es este Y este lo tengo con cinco estrellas Pero tuviste que haber sobrevivido a las veinticinco oleadas, ¿no? Ay, quién sabe cuántas sean Pero te salen un chingo de jefes también Cada tres oleadas te sale jefe Ah, no, eso no es fácil conseguirlos en este En este modo, los cofrecitos Nada más son como seis, ocho oleadas Y ya Pero el chiste es que sí lo tenemos que hacer rápido Ajá Sí Dice Raúl Cada mujer tiene su encanto La cosa es que es La cosa es Si sus encantos se hacen más en ti Que sus defectos Pues eso sí Ah, yo digo que Que es mi 50 y 50 Es que mira, para empezar Uno no es perfecto Yo no espero tampoco que ella sea su efecto No mames, hace años que no juego este mapa Ah, pues hay una puertita por aquí, un portal ¿Me acordabas? ¿De qué le ponemos? No, era... Si vienen por aquí... A ver, aguanta, aguanta No, era acá ¿Qué me ponía? Le pones... Yo me acuerdo que ponía aquí uno Y le pones ahí Ponía este Y luego... ¿Lo sé yo? Lo cerramos Ah, ¿quién está de aquí? Y con esto le ponen toda la cuenta Me falta... Me falta uno... Uno aquí Hagan paro, ¿no? Una chiquita ¿A dónde? Aquí, aquí Para cerrar... Ajá, para cerrar ese Ya después hay que ponerles aquí Y ya, listo El chiste es agarrar este pasillo que tienen aquí Donde estoy En este pasillo los mandas a todos Y ya les pones trampas Y ya, solitos Caen solitos Va ¿Se pasó? ¿Se pasó? ¿Están pasando? ¿Qué pasó? ¿Se están pasando? Voy yo Entonces los vamos a agarrar acá ¡Wey! ¡Fueron todos! ¿Sí los detuvieron? Ok Sí Pero según... A ver, Chis Hay que dejarlos pasar por aquí, ¿no? ¿O por dónde dices tú? Acá donde le pones... Donde estabas hace rato En la segunda entrada Si los pones aquí uno Ya todos se van a dar la vuelta por allá Hasta acá, ¿verdad? Sí, se van a dar la vuelta Y todos pasan por ese pasillo que estás tú Y ya con eso ya te los chingas Porque al empezar tenemos este cuarto de aquí El de las calderas Aquí les podemos poner un chingo de trampas Y ya con eso ya fueron No, 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 nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí podemos poner una y los mandamos todos a este corredor Y aquí en el corredor ya les ponemos más trampas ¡Va! ¿A dónde van, guichis? Mis ayudantes se fueron, ¿sabrá yo a dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ap! 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 ¡Ap Uh, ya empezó, ni cuenta Están muy callados Concentrados Ah, ok Ingato, se fueron dos Ok, ingato De madres me mató ¿Ya? Sí Entonces llenó esto, también voy a llenar esto Ah, mira que hay uno Ok, ahora sí Dele, que a lo mejor ya vamos mal con el tiempo Sí, eh Es la penúltima, ¿no? Sí Ah, mira Ok, ya quedaron aquí Aquí ya está limpio A ver con ustedes Sobres ¿Ya esta es la última? ¿La que viene? Sí, ya Va a salir el jefe El Polo dice Yo digo que en tiempos de guerra Cualquier hoyo es trinchera Pasaste, Polo Raúl, pues eso sí Polo, jaja, es que es la neta Raúl, concentrancia Sí, concentrancia Ya aquí ya no hay nadie Ah, va a pegar No manches, qué fácil Listón azul Sí, el pinche tiempo Bueno, pues A hacerlo otra vez Por lo menos tenemos que hacer Ya tan rápido Banqueando Acálmate, Polo Nada más nos sacamos Una estrella Bueno, pero eso me dieron Dos cofres Me dieron ¿Eh? Esa que faltaba ¿Verdad? Ay, me dieron uno El Raúl Le dice al Polo Lo que pasa es que en estos tiempos Las cosas están más difíciles Eso sí ¿De qué? ¿De conseguir Chao o qué onda? Yo creo que eso Conseguirte una decente Yo creo que Chao No sé No sé de qué están hablando ya Andas delirando Ah, ni siquiera me dejaste Ni siquiera me dejaste No, vea Wofi Y tú, Leo A ver, cuéntanos Cómo sería tu mujer ideal Yo no terminé Pero me quiero dar ideas Híjole Bueno, de estatura Que no esté Muy Chaparra Porque ya tenía Novia Chaparra Así Es una lata ¿Pero qué es Para ti Chaparra? Que con que Con que Me llegué Arriba del Del codo Ya es ganancia Arriba del codo Este Que tengan Igual que Que pueda mantener una conversación O que me pregunte cosas O que O que de su punto de vista Pues Que ¿Cómo se llama? Que Que aporte Que de su punto de vista Que aporte Que no se quede callada O sea, le calla en el sentido De que te dé ideas Pues Tez Pues Tampoco Tampoco Blanca Morena No No importa Porque he tenido Novia He tenido Novia Este Diga Ah, me gustan Decir con Tez Blanca Y Estas más Morenas Que yo ¿No? ¿Aquí cerrar aquí que no? Aquí Primero aquí Hagan paro ¿Dónde estás, Fercho? Ah, ya Ok Ah, es cierto Eh Físico ¿Abajo, Fercho? ¿Dónde? Acá abajo ¿No? De las escaleras Es que sabes Que me di cuenta El otro día Que si las ven Lejos No No llegan Ah, no las destruyen Los otros Ah Andale Eh Ah Yo Yo La piel No me importa Pero la neta Si son Un poco Blanquitos Mejor Yo sé que suena racista ¿Verdad? Pero ni modo Sí Y cabello Y cabello Pues que sea Negro O castaño No hay bronca Sea largo Ondulado ¿Qué más? Y luego Al salir de acá ¿No? No Hasta la otra ¿Hasta la otra? Ok Sí Así ahorro ¿Seguro? Bueno Ok ¿Y qué más? Físico Pues si puede ser equitativo Por los dos lados Excelente Si no Yo soy más de Parte trasera Que delantera Pero igual Ni me digo nada Porque Porque ya Al momento Cuando se hace Ya No No te fijas En eso Y que sepa Cocinar Bueno Cocinar Ya lo tomo Como Ya ni tanto Porque No es como Que yo Como que yo Sepa cocinar Así que No le voy a andar Pidiendo que Que ya también Sepa cocinar Así que Por ahí está Se mete ¿No? Sí Está muy abierta Ahorita ya Sí Necesito Otra aquí Por aquí Alcanzando a pasar Ira pues Espérame Dejame quitar esto No Espérate Espérate No La gastas Ok Listo Ok Ya Dele Esto Eso yo Si No tomo Mucho en cuenta Ay Y me gusta Que hablen Bien De que No de que Que te hablen Como Yoda Que te Que te habla Como en Códigos No Pues difícil Que encuentres A una mujer Que no hable No si hay Ya Ya no Si hay Porque ya me Tengo amigas Que hablan ¿Quién habla De que? En códigos De que No es que yo Yo pensé Que tú Que era así Que no 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 A mi dime si O no Que sea en directa Si pues dime si O no Dime Te gusta No te gusta Nada de que No es que yo pensé Que tú Que no 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 Dime si O no Como que eso Como que eso No existe Si existe Tengo amigas Tengo amigas Que Pero es que Porque son tus amigas Si Así son Como pareja No no Y como pareja Como pareja Si son también Con sus esposos Así son Así de que No sabes que Eso si es Ah A mi se me Es raro Eso O sea En comparar Alguien así Una mujer así No si hay Si puede che No se Yo creo que si Ah se pasaron Se está pasando De las barricadas Cúrrele Cúrrele Madres Ah se pasaron No 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 Si Vámonos Vámonos ya Sácalo Dele option Y salir del juego Se los espera Afuera Pues ya Para que le seguimos Pues si Ah maldita Maldición Mira lo que dice Raúl Si es que eso Es conseguir Pareja bien Raúl Leo el machista O opresor A favor del patriarcado Que ¿Por qué? Por lo que Mi alumno Mi alumno Tu ser Ajá Sabía palabras De ayuda Yo nunca De mis exnovias Nunca Nunca han sido así Leo Por eso se me hace Muy raro Si No Nunca he tenido Una que me diga Sabes Esto Por punto No Siempre me la andan haciendo de peda Y no entiendo por qué No Yo les digo al principio Sabes que mira Yo no No me digas de que No No dime Me gusta No me gusta Y se acabó Lo que es Lo que es Porque No le aumentes No le aumentes Si me dices No me gusta No voy a saber yo De que no te gusta Si me dices Sabes que no me gusta Ah ok Yo voy a saber Que no te gusta Y no lo vuelvo a hacer Así Ay pareja Ay pareja Ah chinga ¿Por qué no sacó? You're in a game With a party If you quit the game To be removed from the Ah No Como que esto Medio raro Bueno Ok No yo si les digo De que sabes que Dané así Pues si les digo la verdad Una vez Pues para no andar con broncas De que es así Pero que les digas Que así te van a decir En ese rato Que si Pero luego ya se les va a olvidar Pues les recuerdo Pues les digo Sabes que Te acuerdas que te dije No le aumentes A mi me gustaban mucho Las chavas De cabello Negro y largo Porque mi primera Crush Fue esta Emily A chinga Aguanta Falto alguien Falto el Che Ay si Ahorita nos salimos Emily ¿Por qué me suena? Es del grupo Evanescence Oh No Están bonitos Los ojos que tiene Ajá Verde Pero eso cambió Cuando tuve Una novia Que era pelirroja Ay wey Esos son difíciles De encontrar Si No manches Pelirroja Ajá Esas que tienen Así como Pequitas Ah Esos matan Esos si Y si Tiene cabello largo Ella De hecho Pero al principio Si dije Era pelirroja A ver que pedo No Si Está chido Y era pelirroja De todo el cuerpo Fercho Siempre he tenido Esas dudas Si Ella Si Tienen que Si Pero es que Hay unas Que Si Se pintan El cabello Pero ella Si era natural Qué interesante Qué interesante Qué interesante Ay No manches Tragué un churro Y ya tengo hambre Y me acabo de comer una manzana Jajaja Uy si Meta Comí tanto Que creía que iba a vomitar Jajaja Y ahorita Ando con hambre Y yo como que No manches Qué onda Ya no la empezaron No Nos salimos Es que faltabas tú No sé por qué Y eso Yo aquí estoy Desde ese rato Pues sí Pero Me metí a la partida Y no saliste Nada más estaba el lead Y no me fijé Y le di iniciar Y pues no Ahorita nos Ahorita nos salimos Vale Nada más que Se quedó como trabado El mío Se quedó Cargando Yo ya estoy afuera ¿Y qué más Leo? ¿Cómo te gustaría Pues eso Y qué Qué más Cocinar En estas alturas Me da igual Que me apoye Y que yo la apoye Obvio Sabe lo que Quiere hacer Para también Ayudarla Para hacer lo que Quiere hacer Casarme Ahora tú eres El 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 de la partida Leo ¿Yo? Ajá Tienes que escoger Tú Puta Yo no sé Cómo hacer eso A ver En jugar Te vas a resistencia Y es el de murallas El segundo No A supervivencia Estábamos jugando ¿No? No Era Resistencia ¿No crees que la hagamos En supervivencia? ¿Cómo era Fogorcho? ¿En qué? Yo en resistencia Tengo en primero El de murallas En segundo Tengo el del cementerio No Es supervivencia ¿No? Porque Resistencia Está a los baños Murallas Sala de banquetes Choque de acantilado Te vas a Le das Triángulo Te vas a jugar Ajá Y luego Le das con L1 A resistencia Sí Ahí me sale Primero el de murallas Y luego el del cementerio Sí Endless ¿No? Ah Porque estás en el segundo nivel Ese es el segundo nivel El mago de guerra Ahí donde dice Mago de guerra Arriba En el botoncito verde Le puedes cambiar El desafío Y ahí viene Aprendiz Mago de guerra Maestro Y señor de la fisura Fíjate Pero le das Pero le das en el de Que dice Aprendiz Sí dice Aprendiz ¿No? Ahí Es aprendiz Mago de guerra Maestro Y señor de la fisura Pero lo tengo Bloqueado todavía Mancos Ok Creo que va a ser esto Ah No me deja No me deja ¿Por qué? Dice Tiene que decir Murallas De event Chips Banquete Banquete Ah Ok Creo que es eso Creo No manches Es uno de los difíciles ¿Sí? No puedo Déjame Déjame regresarme ¿Cómo te puedo ser el líder? ¿Qué es esto? Creo que no puedes Déjame salirme Entonces Espérame A ver Entonces Me dijiste Que el Menú Jugar Ajá Luego Resistencia Endless Survival Sabotage Weekly Challenge Es la segunda Primero es Descripción Resistencia Sabotage No tengo Supervivencia Sabotage Sin fin Y Cosas que hacer Al Nada más Nada más me sale Que lo ha acabado El El Chus Ya ves que a la derecha Dice Jugador A ver ¿El desafío o...? Sí Ah, no Ya me saliste Ah, ya Es este Andale Y de los que están en el chat A ver Cuéntenos ¿Cómo sería su mujer perfecta? Falta estuche Falta estuche Ah, y que sepa de videojuegos y películas y cosas así Porque luego no le habrán cosas y andan valiendo ¿Por qué andas gastando en cosas que le ganan? Faltó ese factor Pero lo chido es que las puedes invitar a jugar Para que se vayan este Conociendo Y aún así les gusta Bueno Pero hay unas que de verdad Si no les gusta Sí En serio que no Que prefieren irse de compra Si compraste una bolsa de 200 o 300 dólares Esto como que Es una bolsa Nomás la vas a usar una vez Sí O sea Y ahí está En el Oxalan de plástico Un chingo Sí O sea Y luego Es una bolsa ¿Saben qué se me olvidó? De que De que me dejen mi espacio ¿Eh? De que me den mi espacio No me gustan las que están así Como todo el día Atosigándose Ajá O sea De que nos veamos Chido Nah Pues nos vamos a comer La chingada O a pasearnos Y ya después Nah Pues ya Me pongo a hacer mis cosas Y punto Me ayudan con una barricada Por favor Ah Pobrecito Bueno Ya no tengo yo Ah bueno Juntas Ahí Debe Pongan el Guardián aquí Sí Ay El pueblo dice Que Fumemota A la Perch Y que tenga Un buen criterio Sin que Que le afecte Lo que dice Que tenga Un buen criterio Sin que le afecte Lo que dicen Los demás Que tenga Su lado Friki O gamer Yo Y no Estaría Yo creo que Se cortó Y no Estaría Yo ya Listo O si no Que sea Friki O gamer Yo Seriamente Prefiero Gamer Yo creo Que tenga Las dos Para que tenga Conocimiento De las cosas Bueno Pero si nada más Pudiera una Que preferirías Pero se me hace Difícil encontrar Una gamer Sin que sea Friki Pero es que Si hay Si no De que si hay Si hay Pero la mayoría De las gamers Son frikis No No sé Ahora si Moveme a mi lado Dice el César Que una Windy Pero es que No sé Para mi la Windy No se me hace Bonita Tiene buen Cuerpo y todo Pero tampoco A mi se me hace Bonita No Sabes que no me Gusta de la Windy Su voz No Nunca la he Escuchado Yo nomas He visto Las fotos No Como que Tiene una voz Acá medio chillona Tipo este La esa que hace Vídeos de belleza Ah Yuya Así tiene su voz Ándale Como la Yuya Tiene su voz Y no Eso me desesperaría Eh Tipo si Aguantaría Con esa voz Pero No sé Tiene algo Que no me llama La atención Nunca he descubierto ¿Qué? Aunque Aunque Muchas Dicen que Está bien Chida Porque Tiene Trasera De gorda Pero El cuerpo De delgada ¿Qué? ¿Qué? No manches Que está Flaquita Así está Muy bien Tiene El cuerpo Bien Chido Se fueron Dos Se fueron Dos Se fueron Dos Tres Se fueron Ya no llegaron Creo No creo que no ¿Qué da uno? Uy Ok Ya lo llegaron Si quieres Me hiciste sentir manco con ese comentario No es que si no salen tantos Como contigo Ok Y aquí no salen tantos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya es la última, ¿no? Creo que sí Summoned a boss Minion The boss Minion is down Ahí voy para allá Ahí está César una Wendy Pues yo sí le doy Ahí está A con una bolsa Que hay que haya ¿Pero es que no es la bolsa? No es la cara, es la voz Sí, es la voz Con un tapón en la boca Pues mientras que no hable Podría haber más guarro y decir otras cosas Pero no lo voy a hacer Imagínense Esa mente cochambrosa No, es que por acá me dicen guarro boy Entonces pues no Ah caray Y entonces ¿Qué se ve el che? No, serio no Ahí sí te quedó mal En eso de la seriedad Una de las cosas más importantes Que podría buscar en una mujer Es que fuera bastante independiente Que no tuviera que estar ahí Ella Ay, es que Quiero hacer tal cosa Vamos a hacerlo Vamos Ah, te estoy esperando Sin ti no puedo No, pues ¿qué pasó? Ay, chinga, pues nunca me han tocado de esos Pero sí tengo Tengo alguien en mente Alguien que Que te espere para hacer las cosas Más por el gusto de hacerlas contigo Que por la necesidad Que por la necesidad de estar con alguien Que te diga, por ejemplo Oye, ¿qué onda? Vamos a hacer esto No me gustaría ir contigo a hacer tal cosa Dices, ah, caray No, pues sí, así está chido Dice Polo Al carnal Ya, a la instru A la instru Le puse un violín Y no mames Quedó Hi-T H-T Ok Ahí lo lo rolas ¿Qué es lo que pusiste, Fercho? Esos Esos como pergaminos Ah, esos los compras en la tienda Y los puedes usar tanto en sabotaje como aquí El pergamino que tiene el rayito Hace que liberemos el poder A pesar de que no lo tengamos lleno O sea, si apenas llevamos la mitad Y yo uso el pergamino Liberamos el poder El segundo El que es como una esferita Es el machindón para sabotaje Ese hace que durante Creo que eran cinco segundos Los enemigos que entren No hagan daño a la fisura Oh Ah, ya O sea, es un escudo Igual Lo tienes que activar, ¿no? Sí No, los activas tú cuando quieras Son como los consumibles de sabotaje O sea, los enemigos Pero aquí creo que nada más puedes llevar uno Dos alcanzas a poner, ¿no? Ah, sí, no Pero uno de cada uno Y esos pergaminos Los compras en la tienda Te cuestan, este Ya me acuerdo cuántos cráneos Me la pusieron ahí Y nada más los puedes usar una vez Sí Aquí falta uno, ¿eh? Sí, ahorita pongo uno Oh, este con la mordida se recupera, ¿no? Eh, ponle Madres Voy a poner Si quieren quitar esta Voy, voy, voy Voy a poner una doble Listo Mejor ponlas aquí, mira Esa que habías Que quitaran Póngala aquí en medio Entre estos dos Así los obligamos a venir hasta acá Y les ponemos unas madres aquí No tengo tanto dinero, creo ¿Dónde? No, ponga que ponga Se anda, anda aquí en medio Ahí, ahí ¿Aquí? Ajá Númenes ¿Puedes, sí? Sí Ahí fue ¿Te chingaron? Los arqueros, que son ahí Tordes Llegan para atrás 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 ¿Llegan para atrás Llegan para atrás? Llegan para atrás? Llegan para atrás 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 Ahí está Oigan Y entonces Ya tienen en mente su mujer ideal Digo, regresando al tema Para hacer conversación Sí ¿Han conocido a alguien Cercana a su mujer ideal? ¿O han estado con alguien cercana A su mujer ideal? Sí De hecho hubo una ¿Y qué pasó? Ah, pasaron muchas cosas Pero sin chillar Cuéntanos sin chillar Entonces no voy a contar Lo voy a chillar Te conteste Leo Ya mientras me seco las lágrimas Y ya Gracias mam Please A mí estuvo fácil Le pedí la pista Ya cuando la volví a ver Ya estaba casada con dos niños Así que Pum Toma ahí Eso Sí, así que como que Entonces no fue por ahí Twitche Creo tener en mente Alguien Pero no No estoy seguro De estar con ella ¿Y aquí cómo va a estar el circo? Porque no Nos vamos a tener que dividir No salen tantos O sea Para hacer De dos puertas No Ya me perdí Amigo Aguantamos No, no, no ¿Qué haces? No, no, no Vente para acá Vente para acá Falta Stuller ¿Dónde está el guardián? Guardián Ah Venta Yo como que ¿Qué me está pegando? No conoces este mapa Yo tampoco ¿Qué me está pegando? ¡Gracias! 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 ¿Está que paro? ¡Esto es la mordida que da! ¡Gracias! 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 Ok luego y por aquí en medio no se pasan nada y hoy es no chelm en la chair y en el tú Oye, voy a volver a ir a ir a la tienda. del otro lado he hablado con muchos niger estos son un montón madres uy casi se pasan jajaja muy bien en serio hasta se las creo jajaja si verdad es que aquí en el puente se esta poniendo mega cabra si esta como que nos quieren dejar pero pues ya lo bueno que es que salen demasiados de los dos lados madres que hacemos la voy para allá si no dices cuando si se esta saliendo el vocal salto bien 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 Sí, ya valió. No, 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 manches. Hijo de su pinche. Nos salimos, ¿no? No, pues ya terminamos, si quieres. Ah, pues nos darían un cofre. Nada más. No nos van a dar cofre. O sea, si terminás ahorita. Ah, no, vamos a salir, no. ¿Ya nos salimos? Pues ya me salí. Yo también. ¿Ya estás preparado, Fercho? ¿De qué? ¿Nos ibas a contar de tu mujer? Ah, sí, cierto. Ah, pues sí te desearías de que... Estuvimos mucho tiempo juntos como... En el mismo ámbito social. O sea, como que no había muchas cosas diferentes. Pero llegó un punto en que yo me fui a trabajar. Y ella se fue a otro lado. Y como que empezamos a conocer personas. Ya cada quien eligió así como que irse con alguien más. No sé si me explico. Sí. Sí. ¿Cada quien eligió? Sí. O alguien dejó a alguien. Alguien dejó a alguien. Fercho. Chaleo. Pero... El chiste fue de que... Bueno, cuando ella ya se fue... Ajá. Se dio cuenta que no... Que... Que no se iba a encontrar alguien como yo. O sea, como detallista. Fue lo malo que... Mis detalles. Hacía ella. O sea, estaban chidos y todo. Pero se lo hicieron... Como los hacía muy seguido. Entonces, cuando estuvo con otra persona. Se dio cuenta de que esa persona no... Hacía lo mismo. Como que no era detallista. Y fue cuando dijo... No, sabes qué. Como que no me conviene. Sí. Pero en él... Ya no pasó nada. Pero si te buscó para regresar o algo así. Sí. Y le diste el fuchi, Fercho. Sí, le dije que sabes. Que en él... En el pastel, le dijiste. Pero aún lo sigo pensando. Porque... Como era esa chava que... Que dice Che que... Que es como la... La indicada. O sea, como la perfecta para ti. O... No sé. Como que sigo pensando que hubiera pasado. Si hubiera hecho que sí. Porque nos llevábamos un chingón. O sea, era... Ya no... Ya no hablas con ella ni nada. No. Ahorita ella ya está casada. No, no. Pues no. Ya que... Ella tiene a su... Hija, creo. Tiene una niña. No, pues ya no. Te iba a decir que es sobre extendido, pero no. Ya no. No, ya está difícil. Ya no. Ya niña como... Niña como... No, ya está. Siempre queda esa espinita, ¿no? ¿De qué hubiera pasado? Ajá, pues ya, sabré Aparte, siempre he creído Bueno, tengo la creencia Por experiencia personal Que si todas las cosas pasan Por una buena razón Claro, todo pasa por algo O sea, a lo mejor Te puede suceder una mala situación Que digas, no mames, ¿por qué a mí? Pero esa situación te lleva por unos caminos Que son mejores O que te hacen conocer personas Que si no hubiera pasado eso Nunca la hubieras conocido Ajá Pero ahora la pregunta es ¿Por qué crees que pasó eso, Fercho? Porque creo que si no hubiera pasado No hubieras ido con unas cosas de mi carrera Por tus proyectos personales Ajá Y porque después de ella Conocí A otra chava Ya después de unos años Bueno, uno No sé por qué digo un chingo Que... Que me enseñó muchas cosas No, o sea, no Hubo... Sí hubo una relación Pero era más como... Ay, güey, aguante No, o sea, no Yo hubiera otro lado Que me mostró muchas cosas Así como para mejorar como persona Pero dices que no tuviste relación con ella Mmm... No fue nada oficial Los dos preferimos Dejarlo así como No oficial No serio Uuuuuh Ay, güey, qué pedo Te dispara una madre allá Ya, cuando... Ya, güey... ¡Suscríbete! 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 ¿No se agarraron? ¡Ah, sí! Ok ¡Venga, tú! Ya, qué rápido Kon Tak 9 2 Gato Se nos pasó uno, che Aquí está Gracias Gracias Sí Sí Nada más pongo más trampas acá Te le doy Si me antojo otra papancha ¿Otra qué? Papancha ¿Qué es eso? Lo he platicado como cinco veces Y le expliqué qué es Es una papa al carbón Con carne asada Queso, champiñones Cebolla asada Si quieres O tocino también si quieres Esa es una papancha Se ve bien No, están bien buenas Y luego le pones aguacate Y luego cebolla Esa moradita Y luego de pilón Unos Unas zanahorias cortiditas Ya no sigas, Leo Que ya me di hambre Muémmelo a mí Sobre, esta es la última, ¿no? Sí Sí El jefe viene conmigo ¿Me voy contigo? No, no, no Ustedes terminen Según Listo Bien, entonces Pues ya, ¿qué? ¿Qué? Ya 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 terminamos aquí Ahí vamos contigo, Fercha Yes Bien Dos, ¿sí? Dos huracanados Uno, dos, tres, cuatro, cinco Toma, Cha Simón Toma, Cha Toma, Cha Ya no hay nadie No, ya se quedan callados Ahí el polo El polo ahí se quedó nomás Y ya No sé quién están Ya se quedan callados No, pero yo ya Ya Ahí estuvo Ya Me estoy quedando de sueño Yo también Si es la hora mala Ya no manches Es sábado Sí, yo trabajo mañana ¿Trabajas mañana? Sí Ahora sí hace tres horas Eso es feo, güey Oh, me salieron dos cufres Chilo Mira, el César va apenas Diciendo que saquen las quesadillas Ya se convirtió en un vampiro Ey, el César ya no está haciendo el rollo Dice el polo Que aguante la cumbia Mientras acabo la canción Está quedando chila, polo, eh La neta Está quedando chila Pero las quesadillas con queso, ¿verdad, César? Claro que con queso Porque si no serían tacos Ya no les voy a decir nada Me cae que ya no les voy a decir Les voy a dejar que vivan así No manches, pero el César está en la ONI Yo qué, yo tendría un chingo de sueño Cuando estaba en la ONI me acostaba temprano en los sábados Porque ya no aguantaba No, cuando estaba en la ONI por lo regular No llegaba a los sábados Bueno, por lo menos ya Ya mejoré la barricada Y nada más ¿Qué es esto? Ah, mira, tengo uno que le caen piedras a la raza Ah, sí Que se pone en el techo, ¿no? Sí Rampas de pedruscos No, neta que ya Ay, Polo Tú y tus hinches quesadillas con queso Mejor unos tacos de su aperro con harto pasto Y llorón Y llorona Y una coca bien huerta Muerta ¿Están ya en la ONI? Esa es la pregunta que si están en la ONI Sí Ya sé Disfrútalo un chingo, César Son como que los mejores años Sí Y trata de salir este y conocer gente nueva Sí, muerón Vete a las fiestas Total, güey Si repruebas una materia La pasas en Extraordinario En título No hay pierde ¿Qué fue ese sonido? Alguien le hizo Apenas me pude levantar Ya, ya Ya la chido Escucho Mucho Muy raro Y luego ¿Por qué no piensan malas personas? Oye, nada más si hay unos mapas bien raros, ¿no? Sí, los que siguen están bien cabrones Esos no los han metido a sabotaje Por eso no sabemos qué pedo Y el Chuy ha dicho que se ha tenido pedos en hacerlos Porque salen por todos lados Sí Como el desafío semanal Chécalo El mapa del desafío semanal Aguanta, Leo Otras tres horas Dice César Oye, César, no manches No tienes sueño No, macho Ya Sacamos al Al César Sí Antes nada más era Apolo el vampiro Y ahora no Sí, no El César es de cuidado Por lo menos el No, pero el César nos tiene una promesa Que nos hizo que iba a entrar a Clash Royale Iba a vencer a Crisis Ah, sí O sea, que las capturas, César, después de la batalla ¿Qué te haya dicho? Yo tengo mi harta curiosidad Deja a ver si lo tengo yo Creo que yo sí lo tengo cuando se peleó Crixus con el Con el Con César, creo Ah, no, no, pero que el César Nel, tengo hambre Dice Ay, yo también tengo hambre ¿Quién? El César El César Es que es la hora, güey, de esta del hambre, güey De los tacos, ¿no? De los puestos de tacos Ah, mira Aquí tengo Aquí tengo lo de Cuando el Crixus quiero Quiso Puede probar su homazo El otro lo mando, Fercho Va Ya nos falta nada más cuatro Échenle uno Vamos a echarnos uno Y ya no se van No, ya Ay, güey Sigue la de Sala del Trono Ese también lo tenemos ya dominado Ándale, Leo Ay, güey ¿Qué va a hacer con ustedes? Bueno, pues Jugar No Puedo apagar todo y dormirme, güey Si quiero A ver ¿Es esta? ¿Ese sí es esta? Porque no se levanta Sí Sí Ok Ese sí No 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 Y esto. Sobras. Uy, las tres, la hora de la bruja. Sí, es la hora mala. A mi espada me da una penaza. A ver, es una... Voy a poner una ahí. Ah, es la clásica, ¿no? Ah, déjame poner aquí. Voy a poner a este güey. Luego... ¿Le hay que poner aquí? No. Ah, no, sí, ahí está adelante. No, 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 deja, pongo eso adelante. Me equivoqué. Ay, güey. Luego ya me voy a caer. Y acá, ¿no? Ahí, ándale. ¿Dónde? Me falta una. Aquí, Leo. ¿Dónde? Voy a poner este guardia. Aquí. ¿El guardia de aquí? No, a ese yo lo pongo, porque es el cocinero. Bueno, vamos a matar a esta bordo y ya después le ponemos bien. Aquí, mira. ¡No, a ese yo lo pongo, porque es el cocinero. Qué padre, este se recupera en devolada. Dime dónde, ahora sí. Aquí, Leo. ¿Dónde está? Ah, ¿cierro aquí? Ajá. Listo. Este de aquí, ¿alguien tiene? Voy, voy. No, 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 no. No, 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 no. César dice, ya cuando compre un play, ahí voy a andar con ustedes hasta las 5. En la madrugada. Hasta la madrugada. Ah, luego así promete, ¿eh, eh? Sí, sí, así dicen siempre. Dejá no ver, dejá no ver. Hay que, hay que, hay que, si dijera eso, si le creyera, al palo. Ah, el polo sí. Porque el polo es vampiro. César todavía está dudable, pero te voy a dar el don de la duda. Chisotitos. Chisositos, cariñocitos. Ah, cariñocitos. Ah, cariñocitos. Lo dice César. Polo dice, César ya somos dos. Polo, yo ya casi acabo la rola. César Como Light Yagami Con una mano jugando Y con otra haciendo tare De hecho Light La estaba jugando y estaba Una bolsa de papitas Y ahí en la bolsa de papitas Adentro de la bolsa La bolsa tenía Ahí ¿Cuáles serían Los diez primeros nombres Y cómo Si tuvieran una de... Soña Nieto ¿Pero cómo? Cayéndose Donde hace El grito de Dolores El 15 de septiembre Que se cayera del balcón O que se tire como Como los niños Los niños Trump Sería mi segundo ¿Cómo? De un muro, ¿no? Sí Porque si Diego estuviera Viendo un arma Y se disparara Así Accidentalmente Como el idiota Viendo el Este El eclipse ¿No? Ah, que lo estaba viendo Sin protección Con protecciones Mi tercera persona Sería Scarlett Johansson ¿Por qué? ¿La tarea es Scarlett Johansson? ¿Por qué? Si no puede ser mía No quiero que sea de nadie más En este tubo ¿No? Haciéndote Estrictista ¿Ustedes? No Apenas Llevas tres ¿No se pudiera hacer Así como Así como Como nativo Así como que Por ejemplo Un montón de gente En el mismo tiempo Sí Pero por ejemplo Podrías ponerle No Que tal persona Asesine a tantos No, no, no Ya sé Mira Que Enrique Peña Nieto Maneje un autobús Con todos los políticos Que tienen Desde el PRI Y que Y que se caiga Y explote el camión Con todos adentro No Que Carmelita Salinas Le diera un ataque De pánico Y ha decidido Explotar todo el senado Digo no A los diputados Los diputados Sería muy mal Eso Al jefe de gobierno ¿Cómo se llama? Marcelo Atropellado por un Mexibus ¿No? Ah Y que el camión Ese del ¿Cómo se llama Ese camión? Ah Que no le Que no le Eso ¿Cómo se llama el camión Ese? No me acuerdo Que hace que las personas Homosexuales Que no dejan De existir Cosas así Un camión No me acuerdo Cómo se llama ese camión ¿Petrobús? No Es un camión regular Bueno Que ese camión Peda el control Se estampe Y que mate Al que dijo Que Los homoexcesores Son así Son Para que se le quite ¿Cómo se llama El de Corea del Norte? Kim Jong-un Algo así Que se huele a explotar A una de sus bombas nucleares Para que se le quite Y si es que tiene también Porque una cosa Es andar hablando Yo creo que si tiene Poquitas Pero debe tener ¿A dónde van? Aquí Pídeme De los dos lados No No Es que Es que como puedo hacer Las sombras mías Ah ya Y se van No sé a dónde Yo como que ¿A dónde van? Mataría a Scarlett Johansson Dice el güey Está bien No sé a dónde van No sé a dónde van No sé a dónde van Ah sí ¿Dónde? Ah, acá está. Ahí está. ¿Ya acabamos? Sí, Juan. Sí, Juan. No manches. Estoy yo guardando mi... Ahí está. De las cinco. ¿Cuánto te falta, Polo? Ya casi terminó el Polo Fox. Yo hiciera que varios reggaetoneros se suicidaran en un perreo masivo entre ellos. O que bailaran un perreo masivo que les provocara un infarto. Ándale. ¿Ya traes algunos youtubers? ¿Sí? ¿Como cuál? Ah, iba a decir el maxi vergas, pero a veces sí me gustan sus pinches videos. El wherever. El wherever está curado. Sí, no prínate el wherever. No, ahorita no me late. Y algunos güeyes de no me revientes. Ah, ¿qué es eso? Es un crew. Un crew. Al de Brian, a lo mejor. Ese güey me caga. No, ¿sabes quién? Ya me acordé. A la morra esa que se salió de la prepa. Que ya es toda bien famosilla. Ah, sí. La Marx. La Marx. Ajá. No manches, esa morra está... Fea está, ¿no? Sí. Pero pues ya es famosa por salirse de un pinche sistema retrógrado. Según ella. Eh... Eh... ¿Cuándo está en cosas? Dice el polo. El output... Y ya creo que si no me... El output. Y ya, creo... Si no me va... Ya está cansado que no puede leer, güey. Si no me vela... Si no se me vela... Eso. Si no se me va la verga a montarle más. Y ya después editarla para subirla a YouTube. Eso. No hay que decir eso, pero bueno. A ver... A ver... Ya aumenté mis barricadas. Las espinas. Eso sí es de rigor. Por favor. ¿Hay forma de que compres las partes que...? No, las partes sí te salen en los cofres. ¿Y ahí tienes que esperar a que te salgan esas? Sí. A ver... Luego... Las paredes. A ver si las tengo. Tengo un montón por mejorar, pero me voy a acabar mis cráneos. Uh... No voy a hacer. Ya creo que es todo. Ah, pues ya... Ya estuvo. Ya no más para allá que para acá. Ya está, Leo. Y no veo si ya se está cansado. Qué locura, eh. Qué locura. Vamos a jetear, porque ya... Eh, pues ya le llegó el mensaje al... Le llegó el mensaje al fecho de que la morra. ¿Qué hubo? Que hubo la morra. Si regresa conmigo, dice... Voy a dejar a mi marido y voy a tirar a mi hija. La mancha, la morra. Ahí fue Polo. Qué malo, no sé qué. De una foto de su compu. De cómo se ve la canción que está haciendo, la rola. Dice... Ya casi pinches a cabo. Oye, no han escuchado el juego de Atom. ¿Atom? Atem. Es como... Ah, no. No sé si vieron el gameplay de una... Son como trajes. Exo trajes. Y puedes volar y... Y esté en el mundo, es que en la Tierra. Pero clásico o en otro planeta. No recuerdo. Lo voy a buscar el video, se lo voy a pasar. Para que lo vean. Está bien chingón eso. Hablando de juegos, este mes van a regalar por PlayStation Plus el infamos. Se canso. Infamos. Ah, ojalá, porque siempre quieren jugar ese. No, es este huevo. Creo que se lo van a regalar. Ah, no, así ya lo jugué. Fíjate que está checando que... Algunos estaban quejando el mes pasado. Ajá. Que porque en Europa el Play regaló... ¿Cómo se llama? El Just Gase. Just Gase. Ajá. El Just Gase. El 3. Pero en Latinoamérica no lo dio. Entonces se estaban quejando muchos latinoamericanos que... Que no lo habían dado, que por qué, que qué pedo, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, el player respondió que lo iba a abrir, o sea, que lo iba a regalar en Latinoamérica en este mes. Pero en los juegos que vienen gratis para el plus, no viene. Pero ahorita todavía no los cambian, ¿no? Sigue... A mí me parece todavía el Assassin's Creed, el Freedom Cry y el Strike Vector. Pero se supone que entran a primero, ¿no? O sea, primero del mes y ya los cambian, ¿no? No, siempre se tardan como hasta el 5. ¿Ah, sí? Ajá. O, esperemos que sí pongan ese juego, porque ese juego está bien chingón. Y no es indie. ¿Cuál? ¿Cuál? El... El... El que dices? El Just Gase. No, el que tú dijiste. Que pusieron en... En España, algo así. ¿Me suena? ¿Por qué me suena? Está bien chido ese juego. Salió creo hace un año, un año y medio. ¿De qué trata? ¿De acuerdo? Es como de un chavo que tienes... Que tienen que liberar una isla. Se ve en tercera persona. Pero el güey ahí tiene un gancho que hace de cuenta que lo eleva así. Así. Y lo planea. Que puede ser un desmadre, ¿no? El chiste del juego es que... Ajá. Es hacer desmadre. Así, con lo que puedas. Sí, ya me acordé. Ya lo... Creo que juega el... Es puro desmadre ese juego. Creo que juegué el demo. Creo que juegué el demo, la neta. A ver, déjame ver. Para pasarte el que te digo. Ah, está. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Mira que se los voy a pasar Como se los paso Ah Discord Ya me están llorando los ojos Ya tengo la vista cansada Ahí está Para que lo vean Véanlo y me dicen Ah si es cierto Que hoy va a salir para el Xbox Creo que si Dicen que va a estar muy bueno Si va a estar muy chingón El que tenía que ser el verdadero sucesor de Mass Effect Si porque lo hizo Mass Effect El que hicieron Mass Effect El primer Mass Effect Bueno Si pues los primeros Mass Effect No hay que hacer más Me dicen cuando lo terminen de ver. Yo lo veo mañana, yo tengo mucho sueño. No, yo se lo he visto, se ve bueno. Sí, yo se de chingón, güey. Con muchas armas, muchos tipos de armas que he visto. Pues bueno. Chavos, buenas noches. Yo ya estoy. Chau, 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 chau. Apagaré esto. Buenas noches, que estén bien.